Música Espérate que a lo mejor se acaba la fiesta y quedamos dos Espérate, recuérdame que te abra las puertas de mi querer Yo no seré quien sople al sol, quien pierda el paso y pise la flor Acuérdate, ya lo verás, aquí encuentro las llaves de la felicidad Anda, provócame Recuérdame que diga no al frío, a la pena, diga no al dolor Empújame y obligame a dar otro paso para caminar Y permíteme darte la razón, tu verdad lo arrolla, todo es un tren Ven, venga acércate, dame calor y un beso que me despeine Que me destaine Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, dime de dónde sales Estás loca, no sé, pero tu luz es lo más grande Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, dime de dónde sales El horror importa, amor, que a mí a mí me vale Mira, desnúdate, ponte el rubor Te como la tristeza y te bebo el dolor Entérate, mi curiosidad Conserva las mejores vistas de tu libertad Regálame tu convicción Me entregas tesoros que no sé ni yo Qué suerte que nos va a quemar La vida soñada es mejor sin más Reclámame nuestra ilusión Exígeme el valor que tiene la intención Solo mírame, no digas más Que todo es tan normal Que me aburre Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, dime de dónde sales Estás loca, no sé, pero tu luz es lo más grande Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, dime de dónde sales Digo, no importa amor, que a mí a mí me vale reconocer que tienes valor Chalpicándome de besas y creer Mira, no seré quien me corte la flor La verdad me sorprendes cada día más, vuelvo a vivir Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú Dime de dónde sales, más loca, lo sé, pero tu luz es lo más grande Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú Dime de dónde sales, mejor no importa amor, que a mí me vale Desnúdate, pinta el rubor Como la tristeza y te bebo el dolor Dime de dónde sales, más loca, lo sé, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú